Los capturaron en la alborada, con un cerebro de vehículo en la mano mientras negociaban con el perjudicado para devolvérselo. Esto ocurrió durante la madrugada del jueves. Realizando el intercambio de dinero, ya que previamente estos ciudadanos también utilizarían el método de pedir dinero a las víctimas, o sea, toman contacto con las víctimas y soliciten dinero para devolver lo que se han sustraído. Y así era su modus operandi. Y robaban en la alborada, guayacanes y ensamanes. Y su captura se produjo gracias a denuncias de los desesperados moradores de estos sectores del norte de Guayaquil. Ese sector de la alborada tenemos ya conocimiento de que estos ciudadanos estarían dedicando ya a este ilícito. Se han venido sacando los cerebros de aquí y del otro lado aquí de la cuadra. Bueno, efectivamente un cerebro de un vehículo, de acuerdo a la marca, está por los 500, 600, 700 y efectivamente perjudica a la economía de cada uno de nosotros. Estos sujetos se aprovechan de la oscuridad de la noche para operar. Y según el informe de la Policía Nacional y varios videos registrados aquí en el norte de Guayaquil, estos sujetos tan solo se tardan un minuto en extraer las memorias. Y así lo muestran unos cuantos de la larga lista de videos captados por las cámaras de seguridad de las viviendas del norte de Guayaquil. Era de madrugada, dieron varias vueltas a bordo de un auto blanco y cuando vieron que no había moros en la costa decidieron actuar. Se agachó y luego de un par de movimientos, debajo del carro abrió el capot y se llevó el cerebro de este automotor. Al menos por ahora estos sujetos quedaron fuera de las calles, así que aproveche el tiempo y asegure el cerebro de su vehículo. No sea que estos antisociales regresen. Cristian Barzallo, Noticiero 1.